. ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! Apúrase ya, vámonos. Qué raro. Ivón ya se tardó mucho. Ya era para que estuviera aquí. ¿Bueno? Escúcheme bien, mugre vieja. Tenemos secuestrada a su nieta y queremos un millón de pesos. ¿Quién habla? ¿Eso qué importa? Usted apúrese a conseguir el dinero si no matamos a su nieta. No, 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 por favor, no lo haga. Entonces obedezca. Le voy a volver a llamar para decirle dónde y cuándo nos va a entregar el dinero. Y le advierto, ¿eh? Que nada de llamar a la policía porque no volverá a ver con vida a su nieta. Bueno, bueno. ¿Qué te pasa? Secuestraron a Ivón, la secuestraron. ¿Qué les haces caso? De seguro son una de esas llamadas para extorsionarte. ¿Y si no? Bueno, ¿ya le marcaste a Ivón para saber dónde está? No, todo ha sido tan rápido que no lo he hecho. Entonces hazlo, márcale y verás que la tonta de mi sobrina está bien. De seguro se quedó viendo mariposas o alguna tontería ahí en el camino, mamá. De seguro es la vieja esa que yo iré a hablar con la chava. Ahorita le convenzo de que nos estamos jugando. ¿Pensó que era una broma? Bueno, pues no. Nosotros tenemos secuestrada a su nieta. Así que obedecernos si la quiere volver a ver con vida. Muy bien, zorra. Muy bien. ¿Ya están claros que vamos en serio? De seguro están queriendo vender hasta los chones para juntar el dinero. Y mientras nos dan el dinero, ¿qué vamos a hacer con la chava? Pues nada. Ponerla aquí hasta que nos den el dinero. Oye, ¿y si de una vez la matamos? Te apuesto que la familia está juntando la lana. Y hasta quita ya no nos sirve para nada. Pensé que te decíamos zorra por astuta, pero dices puras incoherencias. A ver, dime. ¿Qué pasa si nos piden que les demostremos que está viva para que nos paguen el rescate? Así que la vamos a mantener con vida. Pues a ver, ¿qué se nos ocurre? Pero ni crean que yo voy a ser la nana de esa niña, ¿eh? Aunque no quieras, tendrás que hacerlo cuando te toque. Así es que vete haciendo la idea. Voy a verla. Tranquila, tranquila, tranquila. No te voy a hacer nada. Al contrario. Te traje un poco de agua. Te voy a quitar la mordaza si me prometes que no vas a gritar. ¿Has de estar muerta de sed? Por favor. Shh. Por favor, no dejes que esa mujer me haga daño. Quiero vivir. Por favor, quiero vivir. Lo que me dijeron, Aurora. Quieren un millón de pesos para que dejen libre el bono. Pero un millón es muchísimo. No estoy segura de que podamos conseguirlo. Mánden lo que puedan. Yo voy a hipotecar la casa para completar lo que nos están pidiendo. No, no, no. Eso sí que no. A ver, también. Nada más eso me faltaba. Escúchame bien, hermanita. Tu esposo y tú tienen que solucionar este problema porque no voy a permitir que perdamos esta casa, por igual. mi amor. ¿Pero qué es lo que te pasa, Esther? ¿No te das cuenta de que la vida de mi hija corre peligro? Pues sí, pero no estaríamos en esta bronca si ustedes se la hubieran llevado al otro lado. Bien sabes que no lo hicimos porque estamos aquí de indocumentados. Como sea, hermanita. Pero esto lo solucionan ustedes o se tienen a las consecuencias. De verdad no entiendo por qué eres tan cruel, Esther. Se trata de tu sobrina, de tu sangre. ¿No te preocupa ni tantito lo que le pueda pasar a Ivonne? Ya estoy harta de estarle solucionando la vida a mi hermana. Y de una vez te digo que olvides esa idea de hipotecar la casa, mamá. Más bien, la que tiene que aceptar que sí lo voy a hacer, eres tú. Porque yo no me voy a detener hasta no rescatar a mi nieta. Te traje algo de comer. Yo no tengo hambre. No te puedes quedar con el estómago vacío. Ándale, hazme caso. ¿Por qué me hicieron eso? No tenemos nada en tu contra. Fue al azar. Estuvimos vigilando tu escuela y tú siempre estás sola. Déjame ir, por favor. Déjame ir. Yo te juro que hablo con mis padres para que les den el dinero que quieren. Pero ya no quiero estar aquí, por favor. Olvídalo. No te puedes ir hasta que sea el momento. Y ya come que se te va a enfriar. Estate tranquila que esto va a pasar en pocos días. No te puedes ir. No te puedes ir. No te puedes ir. No te puedes ir. Gracias por darme de comer y preocuparte por mí. No, si no se trata de eso. Si estás aquí es para poder conseguir dinero, no para lastimarte. Pero hay otras formas de conseguir dinero. A lo mejor, pero yo no la sé. Me corrieron de mi casa siendo un chamaco y es lo que pude aprender. Desde muy niño he estado solo y no he tenido quien vea por mí. Te entiendo perfectamente. Mis papás se fueron al otro lado a probar suerte y me dejaron con mi abuela. Yo también he crecido sola. Mira, en eso nos parecemos. Los dos nos las hemos visto duras porque nuestras familias no nos pelan. Andale, come un poquito más. ¿Estás bien? No, me lastima mucho la venda. No sé cuánto tiempo llevo con ella. ¿Me la puedes quitar, por favor? No. Se supone que no debes verme. Por favor, te juro que no le voy a decir a nadie cómo eres. Por favor. Está bien. Gracias. Gracias. Después de todo, no fue tan mala idea quitarte la venda. Puedo ver que tienes unos ojos muy lindos. Gracias. ¿Terminamos de darte de comer? Sí. Qué tonto soy. Perdóname. Ahorita veo que más te traigo de comer, ¿sí? No, no te preocupes. Así estoy bien, de verdad. Ya regreso. ¿Y ahora? Se me cae el plato de comida en la camisa y tuve que quitarmela. Creo que aquí tengo una limpia. ¿Cuál es la prisa? Ya que estás a medio vestir, podemos aprovechar para pasarla bien. No estoy de humor. ¿Qué te traes? Nada. ¿Cómo no? Nunca me habías dicho que no. Se me hace que tiene que ver con que no sales del cuarto donde tenemos a esa. Deja de decir tonterías. Bien sabes que tenemos que cuidarla para que nos paguen el rescate. Pues siempre has dicho eso, pero... ¿Según tú, entre todas la íbamos a cuidar? Pues sí, pero ver cómo te pones, prefiero hacerlo yo. Tú eres capaz de golpearla por cualquier cosa. No quieres verme la cara, Roberto. ¿No te traes algo con esa? Piensa lo que quieras. No me importa. Nada más no te quieras pasar de lista. Qué bueno que llegas, como a esta hora siempre me das de comer. Te dije que esto pronto iba a acabar y te lo voy a cumplir. Ya eres libre, Ivonne. Te puedo decir cuando quieras. Pero... Tu abuelo pagó el rescate y voy a cumplir mi palabra. Te puedes ir. Es más, te voy a llevar a un lugar cercano a tu casa para que no camines tanto. ¡No! ¿Cómo? No me quiero ir. Tranquila, Ivonne, no tengas miedo. Nadie te va a hacer daño. Tu familia te está esperando. Pero yo quiero estar contigo. No quiero separarme de tu lado. Y... Y yo... Me siento segura cuando estoy contigo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx Me seguir contigo. Ver todo, ven, te están las 9 de la mamá. S關ijkos. Ver todo, ven. Ja. No quiero ir. Bueno. Entonces, la vida, salvenikas. Me shipping.